No fue por casualidad que nos encontráramos en aquel lugar En mi diario escrito estaba allá, hacía tiempo que te imaginaba Ya soñé con tu voz, ya soñé con tu voz, ya soñé con tu risa Con la imagen de un ángel y el amarte sin prisa Soñando me quedé dormido entre tus alas Un ángel que abrigaba y cuidaba sin descanso de mi ser Me quedé dormido entre tus alas Un ángel que abrigaba soñando me quedé Recuerdo aquellos días no, no podía dormir Mis dudas de cómo será Cómo será escuchar tu voz Cómo será la risa en tu voz Cómo será un susurro en ti Cómo será un beso de amor Cómo será la vida en tus ojos Cómo será el sabor de tu cuello Mis dedos desnudos abrazados por ti La espalda marcada del calor de tus besos Cómo es性 de amor Cómo será una dulzura delincuente de tu vez Soñando me quedé dormido entre tus alas Un ángel que abrigaba y cuidaba sin descanso de mi ser Me quedé dormido entre tus alas Un ángel que abrigaba soñando me quedé Soñando me quedé dormido entre tus alas Un ángel que abrigaba y cuidaba sin descanso de mi ser Me quedé dormido entre tus alas Un ángel que abrigaba soñando me quedé Me quedé Me quedé dormido entre tus alas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!